El agua, los chapoyas Tiene la cuarta, tiene la cuarta, se me lo Y la gente puede pasar al vergon, hay gente puede pasar a la piscina Para esta, la gente puede pasar a la corrupción La gente puede pasar a la corrupción Hay que estar para la familia, la gente Oye, no Así, bueno Si, le llamo ¡Siempre te quiero con el partido! 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 la gente pillera el día de hoy que viene haciendo posible esa diversión total, muchas felicidades amigos, familiares y todos los presentes hoy en esta noche, no se preocupen yo voy a ir regalándoles por ahí un martín de chelitas por ahí a las manchitas que viene tomando más su cervecita así que ahí a mi esposa se ha pedido dos cervezas, no pasa nada lo que tienen de caja para arriba les voy a regalar una cervecita por ahí es que les he recordado he escuchado la canción dos más, por favor, dos más así empieza y todo comienza como duendo y todo comienza como una chelita, dos chelitas y marcamos la diferencia ok, felicidades entonces a ese público a esa gente acogidora a esa gente juerguera que el día de hoy está compartiendo esa diversión total, muchas felicidades saludamos otra vez más a la gente hermosa del corazón a nuestra familia Campos el 18 el 18 de septiembre estarán celebrando con los muchachos de América Baja felicidades un saludo un saludo un saludo a la gente de Jaén que nos está confiando la razón fuerte papi éxitos la gente hermosa de Barroneiro queremos saludar la gente hermosa de Tabloncio la gente hermosa de Barroneiro queremos ver la mancha de Barroneiro hay manchita por ahí muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien Hola, queremos saludar, ahí están los muchachos, por supuesto, la familia Camisán, con toda su mancha brava. Ahí está nuestro guerni, toda su mancha brava, toda la chum, ajá, todas las chicas de Pampanantes, también el día de hoy se han venido, por supuesto, al menos para la fiesta, se han bañado, si quieren a las chicas, ¿eh? Muy bien, vamos entonces, sí que no sé, señores, con otro golazo, otro exitazo para bailar y gozar al ritmo de carisma narrante en tu corazón. ¡Sora! ¡Vete a ver! ¡Sora! ¡Vete a ver! ¡Sora! 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 ¡Alecrate de ti! ¡Sora! 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 ¡Áleclate de mí! ¡Por el amor que te diste a la gloria de un lugar! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!